Saludos mi gente, les acabo de traer un video corto, bueno si eres usuario de una hermosa Playstation 3, ten cuidado porque acaba de salir la actualización 491, así que si puedes desactiva tu internet, desconecta tu router del wifi o desconecta el cable si la tienes por cable, no importa cual modelo tengas, lo importante es que no actualices, ya que si actualizas vas a perder el gen, vas a perder el hack, todo lo que tengas allí y no lo vas a poder utilizar hasta que salga una nueva liberación, así que te recomiendo mi gente, no actualices por el momento, generalmente eso tarda un poquito, a veces tarda dos semanas, tres semanas que saquen el nuevo hack, pero siempre hay chance de actualizar, así que por el momento no hagas la actualización, déjala así tal cual como la tienes, no vayas a cagar el Playstation 3 y espera, solo debes esperar, a menos que tengas una Playstation completamente original, ahí no afectaría en nada, ya que podrías seguir jugando en línea, pero si tienes la Playstation 3 liberada con hack, con el gen o con software híbrido, no actualices, ya que vas a perder entonces toda la liberación y no podrías seguir jugando tus juegos favoritos hasta que salga una nueva liberación o una nueva versión del gen, así que mi gente, quería hacerles este video corto para que sigan disfrutando su consola y no vayan a actualizar por el momento, así que recuerda seguirme, dejarme tu poderoso like, comentar y compartir el video, ya sabes, no actualices, espera y si puedes, bueno, desconecta tu consola de el internet, ya que cada vez que la enciendas, te va a salir el aviso de la nueva actualización 491, así que bueno, en guerra avisada, no mueres soldados, nos vemos mi gente en el próximo video, quise hacer este video corto para ustedes, para avisarles, ya que yo estoy esperando también que me llegue la nueva Playstation 3 que compré, porque la viejita la vendí, así que chau chau, suscríbete.